¡Muy buenas a todos, familias! Soy PutPee y muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. En el vídeo de hoy os vengo a traer algo que estáis literalmente cada día preguntando muchísimo y es sobre diferentes combinaciones con Val. Prueba esto, prueba lo otro. Además, yo la tengo C6 y es bastante hermosa de ver. Y además, estamos también hablando de que tiene el arma R5. He conseguido subirla, la he estado jugando estos días. Mirad cómo está. Nivel 90 con 3.254 de ataque, 250 de recarga de energía, 66 de probabilidad crítico, 152 de daño crítico. Obtiene también bono de daño electro, porque ya es así. Y tenemos también su arma R5 y unos artefactos bastante decentes. Os reservo lo que es el tema de la build definitiva. Quiero seguir haciendo pruebas y quiero seguir viendo cosas, aunque estoy casi seguro ya de lo que voy a decir cuando suba la build definitiva. Pero quiero hacer este vídeo primero porque mucha gente me dice, ¿me ha salido a Val? ¿Qué equipo le pongo? Os lo juro, me estáis spameando muchísimo, muchísimo en Twitter, en Youtube, en Twitch y tal. Así que primero, antes de sacar la build definitiva, os voy a traer un vídeo de probando Val C6 con diferentes combinaciones. Y las que yo creo que van mejor por las pruebas que yo he hecho. Y empezaremos con esta bastante sencillita, bastante accesible diría yo, que es Shogun Raiden con Chinkyu, Bennett y Chao Ling. De los cuales son dos de cuatro estrellas. Tenemos a Chao Ling, que es free to play. Juraría que en la tienda está Chinkyu, o sea que es un personaje que podemos conseguir aquí en la tienda, ¿no? Eh, perdón, Gangas de Paimon aquí, sí, correcto, Chinkyu. Pronto se vendrá Bennett otra vez. Y bueno, es un combo bastante fácil y accesible para casi todo el mundo, aunque ahora hablaremos de otros, ¿vale? Vamos a ir a probar al abismo, aunque no es muy buen sitio, quizá el abismo ahora mismo tal y como está, pero bueno, vamos a hacer un run en el abismo. Digo que no es muy bueno, porque es que este nivel 12 es malísimo para probar cosas. Os explico el por qué. Primero los enemigos se ponen un escudo electro absurdísimamente potente y les haces muy poco daño. Y luego nos están controlando el flujo de recarga de energía. O sea, literal, hay ratos que no ganamos nada de energía, hay ratos que ganamos más de lo normal. Pero eso te rompe todas las composiciones. Pero bueno, vamos a probarlo igual para que entendáis la idea de este combo, el por qué de cada cosa y luego iremos con otro y luego iremos con otro. Y os explicaré, como digo, los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno de ellos en cuanto a daño, defensa, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Maestría elemental, pues bueno. En este caso tenemos a Shown Raiden, que va a ser nuestro DPS. El fuego va a estar aumentado por la propia habilidad definitiva de Bennett, ya que la C6 aumenta el daño de fuego encima de la ulti. Chai Ling también, mientras tira la habilidad definitiva, está aumentando el daño de fuego. Entonces todo eso va a hacer un montón de reacciones elementales, algunos vaporizados, electrocargados, sobrecargados, bastante top. Va a ser un spam muy bonito de ver. Entonces, llevo a Bennett y llevo a Chinkyu, que los dos me aportan curación. Pero es que es muy importante llevar aquí algo que nos ayude en ciertas ocasiones a aguantar más. La gente que es más bajo nivel, gente que no tiene tantísimos artefactos buenos, etcétera, etcétera, quizá le cuesta más sobrevivir. Entonces Chinkyu nos va a ayudar muchísimo porque Chinkyu está bajando el daño que recibimos en porcentaje mientras tengamos las espaditas esas que nos rodean. Encima nos aumenta la resistencia y la interrupción, por lo cual será más difícil que nos envíen a volar o que nos cancelen los ataques. Y además, cada vez que nos rompen una espadita nos cura. Si juntamos eso con la curación de Bennett, tenemos muchísima curación. Entonces, digamos que es suficiente Chinkyu y Bennett para mantenernos vivos. Aquí no tenemos el escudo de Zong Li, o el escudo de Diona, o el escudo de Noel, o el escudo de Beidou. Pero en este caso sí que nos está aportando, pues ya os digo, mucha supervivencia al tener a Chinkyu y Bennett en el mismo equipo. En cuanto a daño, tenemos dos de fuego, nos da un bono de daño, hacemos muchas reacciones elementales, estamos aumentando el daño de Pyro. Y aunque no tengáis Bennett C6, vais a poder igualmente hacer mucho daño con esta composición. ¿De acuerdo? Es una composición de rotar todo el rato, ya lo veréis. Tiro la habilidad esta y se nos carga esto. Y ahora empezamos el combo. Tiramos esto. Ahora tiramos esto. ¿Por qué tiramos la habilidad definitiva justo después de tirar la habilidad, en este caso, de Bennett y luego la de Chinkyu? ¿Por qué tiramos estas ultis? Porque son ultis que son off-field, ¿no? O sea, si tú tiras la habilidad definitiva de Chai Ling y dura bastante rato y se pone a dar vueltas alrededor nuestro, la habilidad definitiva de Chinkyu, salen las agujitas que duran también bastante rato, y nosotros nos vamos con Val, que en este caso va a ser nuestro DPS. Vamos a estar pegando mientras que el huevo hace daño, mientras que la habilidad definitiva de Chai Ling da vueltas, mientras que las espadas de Chinkyu están yendo a los enemigos, mientras seguimos atacando con Val. Entonces, ¿qué hay de interesante en esto? Hay de interesante una cosa muy guay, que se llama Snapshot. Muchos lo conocéis, ¿vale? Otros que no lo conozcáis, es lo siguiente. Nosotros tiramos la ulti de Bennett, pero la ulti de Bennett no dura para siempre, se acaba. Pero si nosotros tiramos las habilidades definitivas en el momento que está la ulti de Bennett, la habilidad definitiva va a absorber el daño de la ulti de Bennett y va a durar aunque la ulti de Bennett se haya ido, ¿vale? Esto es muy interesante, no funciona absolutamente con todos los personajes, pero, por ejemplo, funciona con Chai Ling, funciona con Chinkyu, hasta donde yo sé también, funciona con Ganyu, funciona con los pilares de Zhongli mismos, ¿vale? Si tú tiras las habilidades encima de la ulti de Bennett, luego te puedes mover que el daño va a seguir ahí aumentado, ¿vale? Eso está muy guay. Entonces, tenemos que intentar aprovechar y tirar todo el combo antes de que desaparezca la ulti de Bennett. Y esto es lo que hemos estado haciendo, y a partir de ahí nos pegamos a pegar free. Ahora, mientras tiramos las habilidades definitivas y vamos generando partículas elementales, lo que hay detrás de Val se está cargando y va a hacer que nuestra ulti haga mucho más daño, ¿vale? Fijaros que se está cargando la ruedecita, y ahora tiramos la ulti y hacemos muchísimo más daño. El tema es que hemos tardado más que antes porque he parado con la explicación, pero aún así tenemos muchísimo daño. Fijaros entre Chinkyu, ¿vale? Fijaros entre Chinkyu, ya generamos partículas eléctricas, bueno, partículas elementales, en este caso tiramos la ulti, tiramos la ulti, no tenemos la ulti de Chai Ling, porque no hay marea, pues nada, tiramos la ulti de esta, y ya está. Y como veis, el daño es absurdo, ¿vale? O sea, es un daño muy absurdo. Vamos a repetirlo otra vez, esta vez sin hablar, sin pararme. Voy a intentar hacerlo perfecto, a ver si puedo tirar el combo de ultis. Normalmente podría tirar este combo perfecto, pero como aquí me corta la recarga energía, pues me jodo. Y ya está. Tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, pegamos un poquito y tiramos la ulti. Vale. Aquí tiramos todo. Hasta aquí ya no tenemos ulti. Tiramos, a ver si ya cargamos las ultis. Perfecto, cargamos las ultis. Bueno, ese ya no está. Se ha ido, se ha quedado a su rollo. Ha dicho, oye, yo me voy a mi rollo, ¿sabes? Pero bueno, ya veis que cae en un momento igual. ¿Vale? Por supuesto, tengo una Val muy chetada. Ahora os enseñaré todos los personajes para que digáis, ¡Wow! ¿Cómo tiene el chingiu? ¡Wow! ¿Cómo tiene el... ¿Cómo tiene el Bennett? ¿Cómo tiene... ¿Vale? A Chai Ling. Os lo voy a enseñar. No son personajes tan mega chetados. O sea, quiero decir, podrían llegar a estar más chetados, pero están potentes. Por supuesto, tengo una cuenta muy trabajada. Juego desde el día uno, le he metido dineros. Entonces los personajes están bien. Pero podrían llegar a estar mejor. Al ser creador de contenido y subir tantos vídeos de tantos personajes nuevos, no me puedo centrar en macrosubir a los más... A los que más me gustan o los que más me interesan. ¿Vale? Entonces vamos a volver a hacerlo. ¿Vale? Tiramos la habilidad esta, que es lo que no he hecho antes. Tiramos esto, tiramos esto. Tiramos esto. Ahí están muertos todos. Si el otro viene, sería crema. ¿Vale? Vale, tiramos todo. Se nos ha jodido, ¿no? La ulti o qué. No, ahí está. Vale, perfecto. Tiramos todas las ultis. Y... A tomar por culo. Hacemos mucho daño, como lo veis. ¿Vale? Voy a enseñaroslo contra un boss, para que veáis un poquito quizá la diferencia. Aquí como que tampoco se puede ver mucho. No me pongo pociones ni nada. Vamos a irnos contra el coleguita este. ¿Vale? Pues ya estamos llegando aquí al bossapio. A ver de qué tipo es. ¿Vale? No es tipo electro, que no nos baje ahí la resistencia electro por un millón. Y tenemos todas las ultis cargadas, para que veáis un poquito el proceso. ¿Vale? Vamos a tirar un poquito de todo. Vale. Tiramos esto. Tiramos esto. Y... Como veis, el daño va por todos los lados. ¿Vale? Por supuesto, yo pego mucho. ¿Vale? Voy sin pociones, ¿eh? Voy sin pociones, tal. No llevo su cross para bajar resistencias, ni kazuha para bufar daño elemental, ni su cross para ir con el libro este de cazador de dragones que sube el daño, el ataque, ni llevo... O sea, aquí viene mucho daño de Val, que está muy chetada, ¿vale? Dentro de las posibilidades. Porque recordad que como no podemos farmear mucho los bosses, pues la tengo 6, 9, 11. ¿Vale? Pero, como veis, hay una cantidad de daño impresionante por todos los sitios. Es absurdísimo la cantidad de daño que podemos ver, ¿vale? Que va volando de aquí para allí. Es muy loco. ¿Vale? Vamos a probarla, ¿por qué no? Contra el nuevo boss también, esta composición. Está muy clave. Pero muy clave. A ver si cargamos. Y tiramos todo el combo de ultis para que lo veáis. No hemos tirado al lado. Mirad, bueno, mirad, veis como baja, ¿no? Veis los números por todos los lados, ¿no? Es absurdo. Es absurdo, es absurdo esta combinación, gente. De verdad, es muy absurdo, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Ahora sí, momento de que os enseñe cómo llevo los otros personajes para que veáis. 1800 de ataque, lo llevamos, eso sí, c6 con artefactos de full nobleza. De hecho, aquí esto es fallo mío. No debería ir con dos full nobleza. En la cuenta free to play, de hecho, lo tenía bien. Llevaba dos de agua y dos de nobleza. En este caso, otra opción posible sería ir con el nuevo set de Recarga Energía. Pero claro, le he farmeado este set para esta señora. Le he farmeado este set para esta otra señora. ¿Dónde está? Kuchou Sara, ¿vale? Y tiene otro mona. Entonces, es que no tengo... Sorry, I don't have more artifacts of this set. Entonces, no tengo, pero es otra opción, ¿vale? Ya he subido una build de Chinkyu hablando de esta nueva composición. Pero bueno, oye, que lo sepáis, que yo lo llevo mal, ¿vale? Yo tampoco llevo todas las cosas perfectas. Como digo, tengo el tiempo limitado. Luego, constelaciones todas, los talentos 11, 11 y 1. Como veis, los básicos ni se los he subido porque es que ni pego básicos. Entonces, ¿qué stats se le quedan en total? Pues mira, 69, 120, 177 de Recarga Energía. Llevamos esta arma R5. Como veis, no son stats muy exagerados. Podría tener mucho más daño crítico, ¿vale? Sí que lo llevamos con bono de daño hidro. O sea, tenemos bastante probabilidad de crítico. No está mal, no está mal, pero podría estar mejor, ¿sabes? Podría estar mejor, ya os lo digo yo. Entonces, lo mismo pasaría con Bennett, ¿no? Tenemos una arma que está guay porque nos da muchísimo daño base. Eso aumenta el daño en general. Aunque con el tiempo espero cambiársela a la hoja afiliada celestial. Que me gusta más por el tema de la Recarga Energía. Con Bennett pasa un poco lo mismo. Si vais con Chinkyu, con Nobleza, pues quizá a él le podríais cambiar el set y ponerle otro set. Como podría ser el nuevo, ¿no? Para meter muchísimo con la habilidad definitiva. Sería una de las opciones. Hay otra gente que lo pone con 2 de fuego, etcétera, etcétera. El único daño que cuenta para que nuestra ulti pegue más con Bennett... Bueno, para que nuestra ulti comparta más daño con el resto del equipo. Ya sabéis que la habilidad definitiva nos da una parte de su ataque, ¿vale? En este caso un 112%, más lo que hace la C1, que da un 20% adicional, ¿vale? Entonces, lo único que sirve es el daño básico del arma y el nivel de Bennett. Como veis, yo lo tengo al 90, lo tengo con mucho ataque. Toma, Bennett, para ti. Y luego, aquí la Favonie también da mucho daño base. Pero mi Bennett tiene un pequeño problema de Recarga Energía. Le cuesta un poco recargar la energía. Pero con este equipo, como veis, casi que no hay problema. Tengo más problema con Chai Ling, ¿vale? Que ahora hablaremos de Chai Ling. Tengo aquí, fijaros, 58 de probabilidad de crítico, 100 de daño crítico. Lo llevo en modo DPS. Pega bastante. Me sirve el daño que hace. Y como veis, está C6. Sí, subí a BNC6 para probar combinaciones de creador de contenido. Y a veces me arrepiento, pero a veces digo, wow. Y con Val, precisamente, me va bastante bien, ¿vale? Y luego tenemos a Chai Ling, que también está C6. Bueno, la tengo C6 desde las dos primeras semanas de juego, ¿eh? Literalmente, mis primeros 50 gachapones me salieron 11 Chai Lings. Entonces, la tengo con el set de Full Bruja. Y la tengo con la Púa Celestial, porque soy así de especialito, ¿vale? O sea, anteriormente la tenía con esta arma, pero ahora la tengo con la Púa Celestial. En realidad, lo suyo sería que le subiera esta Púa o que le subiera esta, ¿vale? En su día la tenía con esta para hacer DPS. Pero me quedaba muy corto, pero muy corto de recarga de energía. También le podría poner esta, en verdad, ¿eh? O sea, teniendo esta extra, quizá me renda más esta que cualquier otra, ¿no? Aquí con su recarga de energía. Con Chai Ling pasa un poco lo mismo. Si vamos a chetarla de recarga de energía a tope, le ponemos un arma que le dé mucha recarga de energía. Esta, por ejemplo, le daría 55, ¿vale? O sea, podríamos ponerle esta. Y con esos 55, con el set nuevo, que da un 20%, más lo que consigas extra, más lo que te da esta arma también con la pasiva, ¿vale? Que te daría otro 30%, pues podríamos llegar a hacer muchísimo daño con la habilidad definitiva. Podríamos llegar a ponerle incluso, pues yo que sé. Bueno, no sé si le daría un reloj de recarga de energía, pero sería una de las opciones, ¿vale? Está claro que con esto aumentamos el daño de piro y aumentamos la sobrecarga, la quemadura, la vaporización, el derretido un 15%. Cuando tiramos el huevo aumenta un 7,5% el daño de piro. Está guay, pero que veáis que la tengo un poco pochúmpala, ¿vale? 60 de probabilidad de crítico, 89 de daño crítico. Con bono de daño piro, eso sí, ¿vale? Pero está un poco pochúmpala. No es nada del otro mundo esta Chai Ling. Podéis tener una muchísimo más poderosa, ¿vale? Yo ya os digo, en su día tenía la predicción del dragón, nivel 90, para hacer combos elementales. Pero me quedaba con muy poca recarga de energía. Y como no conseguí ningún artefacto de recarga de energía bueno, un reloj de recarga de energía potente, por ejemplo. Pues se me quedaba corta. Ahora con este combo va bastante mejor. Y si le subo esta arma, pues todavía irá mejor, probablemente. De hecho, creo que se la voy a subir. De hecho, creo que se la voy a subir. Me parece bastante guay esta arma. En definitiva, este es el combo que llevo, ¿vale? Es bastante mejorable. Está claro que Val es la joya de la corona. La he subido muchísimo. Tiene un arma tochísima. Es un personaje C6 promocional. Es normal que Val revienta, ¿vale? Pero igualmente este combo, estos tres, aunque no estén perfectos, revientan mucho. De verdad, revientan muchísimo estos tres juntos. Y con esta al frente, uff, probarlo. Está muy, 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 muy OP. ¿Vale? Entonces, ya os he explicado todo lo que os tenía que explicar sobre este combo. Voy a hablaros de otras combinaciones que están bastante guay también. Por si me decís, oye, es que no tengo este, no tengo el otro, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Entonces, otra que he probado, en este caso, sería con algo más protector. En este caso, con Zong Li. Lo bueno de tener a Zong Li es que aquí se nos habilita la opción, si queremos, de quitar a Chinkyu. Aunque Chinkyu nos viene muy bien, ¿eh? No es que sea malo, pero Zong Li es una opción. La cuarta posición es la que más podemos rotar con facilidad. ¿Por qué? Porque mira, Zong Li nos va a bajar la resistencia gracias al escudo. Al ser melee nos va a ir muy bien. Zong Li va a aumentar un 20% si llevamos el set de geoarmada, el ataque, lo cual también nos viene muy bien. Y Zong Li nos hace como literalmente invencibles, ¿vale? Gracias a, bueno, el escudo y la petrificación y demás. Además que pega muy fuerte, por lo cual es una muy buena opción poner a Zong Li. Que no tienes a Zong Li, opciones que estarían también muy, muy bien, sería Kazuha, si lo tenéis, ¿vale? Kazuha, si lo tenéis, es una muy, muy, muy buena opción. Es un personaje que nos va a dar daño elemental, ¿bien? Si tenéis a C2 te da maestría elemental, pero bueno, si lo tenéis C0, básicamente te da mucho daño elemental. Baja las resistencias con el set de verde esmeralda, lo cual va a hacer que peguemos todavía más con toda la composición. Bueno, está muy bien poner a Kazuha aquí, de verdad, o sea, está muy bien. Otra opción que tendríamos y que también sería muy interesante sería poner, en este caso, a Sucrose. Sucrose hace más o menos lo mismo, pero en este caso diferente. No atrae tanto a los enemigos, pero sí que nos aumenta mucho la maestría elemental. Y tenemos la posibilidad de ponerle el libro de cuentos de Cazador de Dragones, que es muy fácil de conseguir, es de 3 estrellas, todos lo deberíais tener, ¿vale? Que es este librito de aquí, en este caso, este. Que lo que hace es que al cambiar al personaje nuevo, aumentaría el daño en un 48%, ¿vale? Bueno, el daño no, el ataque, perdón, el ataque en un 48% durante 10 segundos. Así que el combo sería muy fácil. Nosotros tiraríamos con Bennett la habilidad definitiva, luego con Chinkyu o con el otro personaje que tengamos, ¿vale? Y ahí intentaríamos, bueno, empezaríamos tirando esto, por supuesto, para tener eso detrás que nos sigue, ¿vale? Y con el daño electro intentaríamos clavar la bajada de resistencias electro, ¿vale? Tirar las habilidades con Sucrose y al irnos a Val nos llevaríamos el 48% de ataque en Val. Si nos sale bien y encima estamos haciendo combo con Electro, pues estaríamos bajando las resistencias de Electro todavía más, ¿sabes? Entonces eso estaría muy, 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 muy bien conseguir eso. Lo que casi seguro que haremos será subir la maestría de todo nuestro equipo, por lo cual nuestras reacciones elementales van a ser muy guapas. Sucrose es un personaje muy clave, ¿vale? Que muchos ya tenéis y que nos da muchos beneficios en esta composición. A mí me gusta más Kazuha por varias cosas, ¿vale? Pero que si no lo tenéis, Sucrose puede ser una magnífica opción. Vamos con otro combo que lo he estado probando yo y me ha molado mucho y es el de doble geo. En este caso está más complicado porque ahí sí que necesitaríais, por ejemplo, tener a Zhongli y tener a Albed. Pero este combo está muy guay, ¿vale? Nos tenemos una defensa increíble y tenemos un daño bastante brutal. Sostenido, que nos ayuda cuando está el cooldown de la habilidad definitiva de Shogun Raiden y nos quedamos como con cara de tontos pegando básicos blancos flojitos. Pues en ese momento nos ayuda mucho, ¿vale? Ya veréis, voy a probarlo así de rapidez este combo para que lo veáis. Sí que es verdad que, claro, aquí necesitas Albedo y Zhongli. Sé que no todo el mundo lo tiene, pero lo quería enseñar, ¿vale? Tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto. Ahora sí tiramos la ulti. Bueno, le metemos el pedrazo. Un poquito de esto. Y como veis, estamos haciendo mucho daño también gracias a Albedín. Vale, ahora es el momento de... Ya sabéis, ¿no? Vale, gente, una vez tenemos el combo, tiramos aquí esto, esto... ¿Dónde está esta? Vale, pues nada, se ha ido fuera el combo. Tiramos todo el combo, todos los personajes hacen daño. Hay que aprovecharlo. Y como veis, ahora no tenemos tanto burst, ¿no? Ni tanto daño sostenido en este caso como con el combo anterior, también porque se me ha salido del área. Entonces, los puntos flacos es que realmente tenemos menos daño, ¿vale? Tenemos menos daño que con el otro combo, menos reacciones elementales que con el otro combo, ¿vale? Lo bueno es que tenemos un daño sostenido bastante easy, pero también tiene su parte mala. Y esto es lo que a mí me molesta bastante de Geo y es que rompan las cosas. Si rompen la plataforma y rompen el pilar, te rompen el chiringuito, básicamente. Mientras tú tengas el chiringuito, esto está muy guay porque vas a estar haciendo daño de gratis, vas a recargar la energía de todos. Y esto va a hacer, bueno, va a hacer mucho daño, te va a ayudar. Y luego defensivamente está OP este combo. Es muy difícil que te rompan el escudo, ¿vale? Con un doble Geo. Por cierto, el doble Geo también aumenta el daño de la Shogun Raiden, ¿ok? Entonces eso es algo a tener en cuenta. Más el set de Geo Armada, más Bennett. O sea, está muy bien, ¿vale? Está muy bien también este combo. Vamos con otro combo, gente, porque es que hay varios combos. Quiero traerlos todos. Y el vídeo va a durar como 3 horas. Va a ser una película. Vale, gente, este combo es complicado, ¿vale? Es complicadito. Os explico el por qué. Es el combo de Eula y Raiden. Lo que pasa es que aquí hay varias opciones. Yo, por ejemplo, a mi Bennett no lo puedo poner porque al ser C6 me rompe el daño físico de esta señora. Entonces es un poco F. Pero hay gente que pone a Bennett. Yo os digo, a mí algo que me va muy bien, me da mucho daño sostenido, mucha recarga de energía y además congela a los enemigos gracias al hielo y encima rompe el hielo, por lo cual hace reacción elemental de quebradizo, ¿vale? Es, como digo, Ching-Kyu. Además, Ching-Kyu en esta composición nos aporta mucha resistencia y algo de curación. Entre Ching-Kyu y Zong-Li y siendo Shogun Raiden y Eula, dos personajes que se ponen defensa y que se protegen a sí mismas, o sea, se dan como resistencia y tal, este combo, ¿vale? Es suficientemente defensivo entre estos dos para que no necesites un Curas, ¿vale? Para que no necesites, como dice Pakinof, un Curetas. Aquí no necesitas, pues, en principio, si tienes un Zong-Li que tenga suficiente subido el escudo y suficiente vida, no necesitas curarte, ¿bien? Este combo está muy bien, muy bien. Aunque aquí viene el problema de si, por ejemplo, no tenéis a Zong-Li. Si no tenéis a Zong-Li, la cosa se complica, porque aquí sí que necesitáis sí o sí un Curas. Yo os recomendaría sí o sí a Diona, porque Diona os da un escudo que os da mucha supervivencia y ese escudo más la curación que tiene está OP. ¿Seguirías poniendo Putupao a Ching-Kyu? Seguiría poniendo a Ching-Kyu sin ningún problema, o sea, vamos a probar esta combinación para que veáis un poquito cómo funciona, ¿vale? Pero vamos a probarla en otro sitio. Vale, gente, vamos a probar el combo con Eula. Recordad que este nivel nos quita la energía, la marea alta, la marea baja. Si nos quita la energía, no vamos a generar y Eula va a sufrir aquí bastante, pero quiero que lo veáis porque está bastante guay aún así. Tiramos todas las cositas, esto de aquí, esto de aquí, esto, esto... Ahora la hay cargada. Tiramos el combo, nos ponemos a pegar, pim-pam... Vale, como veis, congelamos, rompemos el hielo, explota... Y ahora nos metemos con esta y tiramos la habilidad definitiva. Ahí tiramos la ulti, ¿vale? Ya la tenemos, congelamos, congelamos, si queremos, si no, no congelamos. Tiramos la ulti otra vez, básicamente, y ya mueren todos, ¿vale? Bueno, ya lo veis, explotan los bichos, se convierten en chocapic. Ahí están muriéndose, ¡morir! Está bastante guay, está bastante guay. Y eso es una pena, que no se puede llegar ni aprovechar en este abismo porque... O sea, de momento el juego no ofrece tanta dificultad como para que pueda enseñar bien este combo y que veáis diferentes rotaciones, ¿vale? El único sitio, más o menos, podría... Es que tampoco, tampoco... O sea, puedo ir contra Daja para que lo veáis, que como se queda bugueado haciendo sus animaciones y sus cosas, es como, bueno, que podemos medio... Podemos medio ver el combo, ¿no? Podemos ver el daño que hacemos. Eso sí, contra Daja necesitamos mucha resistencia y, bueno, digamos que mi Diona no está tan OP como para clavarnos toda la resistencia que requiere este bicho, ¿no? Aquí nos iría mucho mejor Zong Lee, por supuesto, o Noel incluso, ¿eh? Pero bueno, vamos a probarlo con toda nuestra buena fe, a muy malas usamos algunas opciones de curación. Vamos a tirar aquí para curarnos. Tiramos esto para bajar esto. Tiramos esto. Tiramos esto. Vale, vamos a empezar el combo con esta señora. Vamos a empezar a pegarle. Me encanta el hitbox de este juego, es increíble. Vale, ya hemos tirado el combo, ya se acababa. Ahora ya tenemos el combo. ¿Veis que está haciendo... Me está pegando, pero la vida no le baja. La vida no le baja porque, bueno, porque esa zaja. ¿Has visto la rima que me he sacado debajo de la chancla? Vale. Tiramos aquí el Wombo Combo. Ahí está. Y ahora sería, ¿vale? Empezar con Chinkyu. Y ahora el combo con esta. Tiramos el combo con esta. Tiramos aquí esto. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y le pegamos el ulti. Volvemos a cubrirnos. Tiramos la habilidad definitiva. Tiramos ahora el combo con esta. Aunque no le estamos pegando porque ya sabéis cómo va, ¿no? Lo veis que no le bajamos. Esto es porque tiene que hacer la animación. Porque pegamos tanto que el juego no acaba de hacer la primera animación que tiene que hacer una segunda, ¿vale? Aquí le estaríamos haciendo daño insano con Val, ¿vale? Y luego, pues básicamente volveríamos a los otros personajes, a los otros combos, ¿vale? Y como veis ya tengo la habilidad definitiva otra vez con Eula. Y esto contra un solo objetivo, ¿vale? Ahora la tengo. Me ha costado un poquito más. Pero bueno, es solo un objetivo. Nos ha dejado parados. No hemos podido estar pegando tranquilamente. Me va a matar porque no he tirado nada. Pero bueno, más o menos entendéis, ¿no? Vaya lluvia que me ha hecho, ¿no? Vaya lluvia que me ha hecho de enfermizo. Muérete. Hostia, tú me estaba cayendo el armagedón crío, ¿eh? Joder. Pero bueno, ya veis. Es que, de verdad, no puedo enseñar este combo en ningún sitio. Pero no tiene sentido el combo de este, gente. Me gustaría enseñaroslo, pero no tiene sentido este combo. No puedo ni llegar a sacar este combo. Y eso que voy, ya os digo, con chinkyu y diona. Bastante curioso. Bastante curioso. Desde luego, mira, iba a hacer otra vez el abismo. No sé, me han entrado ganas de probarlo. Pero sé que es muy difícil. Muy difícil que ningún bicho aguante estos daños, la verdad. Entre Eula C6 y Shogun Ray de C6. Pero bueno, que existe este combo, gente. ¿Vale? Vosotros podréis probarlo si tenéis a Eula, si tenéis a Shogun Raiden. ¿Ok? Vamos a hablar de las últimas combinaciones. Vamos a repasarlas rápido. Yo os he hablado de las que más he probado y más me interesan. Me parecen bastante OP. Pero vamos a hablar de diferentes variaciones. ¿Vale? Porque, como hemos dicho antes, hay varias variaciones. Si queremos a Shogun Raiden como DPS, sus mejores aliados van a ser Kazuha, como hemos dicho, va a ser Chinkyu, va a ser Bennett. ¿Ok? Va a ser Sucrose. Si podemos tener a Bennett y Chinkyu, Bennett y Chaelin, ¿vale? Son muy buenas combinaciones. ¿Queréis ir Monopiro, por ejemplo? Que Monopiro no vais a ir porque no vais a tener a esta de Electro, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo Monopiro Fake, ¿vale? Vamos con Chaelin, vamos con Venancio y le podemos poner aquí varias cosas. O sea, vamos con Dos de Fuego y le podemos poner aquí un Kazuha, ¿vale? Le podemos poner aquí un Zongli si queremos ir muy safe por la vida, tranquilos en el móvil, que no fallar habilidades o que nos va lag, pues tu Zongli poderoso. Tu Kazuha si quieres ir a hacer más daño, a juntar enemigos, etc. Está muy OP este combo, ya lo sabéis la mayoría. Podemos poner Sucrose para bufar mucho la Maestría Elemental, etc. Aunque aquí no te beneficias tanto en las reacciones. Como veis, muchas variantes, muchas, muchas variantes. También si quieres, realmente puedes ir con Chinkyu, puedes ir con Bennett y puedes ir con Chaelin. Este es el combo que yo os he propuesto al principio y va muy bien porque entre estos dos tenemos suficiente curación y suficiente resistencia, ¿vale? Encima doble fuego y Val sola ya tiene resistencia. Entonces está muy OP este combo. Como he dicho, podemos ir con una combinación de doble geo. Putupau, si no tenemos a Zongli, podríamos ir, por ejemplo, con Albedo y con Noel. Podríamos, sí. Lo que pasa es que Noel ocupa mucho sitio y llevarla de healer es como una rotación bastante... O sea, Noel, o juegas para Noel o no tiene mucho sentido. A no ser que, bueno, que no tengas otra cosa y tengas que jugar con eso. Pero bueno, ahí está la posibilidad. ¿Sabéis lo que también podéis jugar, de verdad? Ningguang, podéis ponerle aquí Bennett y podéis ponerle Albedo. Sería otra opción interesante, ¿vale? Un buen spam geo, doble geo nos daría daño. Escudos geo y curación. Esto también funcionaría probablemente. Yo no tengo a Ningguang subida suficiente, pero si no os lo enseñaría. Otra cosa que he probado yo también y que funciona bastante decente en este caso serían los dos tiradores elementales. En este caso con Tartaglia y con Yoimiya, ¿vale? Ambos tiradores tienen algo en común que vamos a poder hacer rotaciones excelentes. O sea, vamos a hacer el combo de daño de Yoimiya y vamos a pasar al combo de daño de Val. Y así todo el rato. Y como Val tiene el ataque, la habilidad elemental, el ojo este atrás que es off field, vamos a hacer también reacciones elementales cuando Val no esté en combate. Y como Yoimiya deja con la habilidad definitiva la marca que explota, vamos a ir explotando la marca bien con Yoimiya o bien con Val. Entonces se complementan muy bien, ¿vale? Esto lo podríamos sumar, por ejemplo, a un Bennett y podríamos sumarlo, pues si queremos, a un Chinkyu también, ¿vale? Son varias opciones que, ya os digo, hay como un mar de opciones que son muy interesantes. Probar la que más se os amolde a vosotros según vuestros personajes. Y según vuestras ideas. Aquí, por ejemplo, también le podemos poner a Zhongli, ¿vale? O también le podemos poner a Kazuha o le podemos poner a Sucrose, ¿vale? Tenemos varias opciones. Incluso si queremos, podríamos ponerle un personaje de hielo o lo que queramos. ¿Bien? Entonces, con Tartaglia más de lo mismo. Tartaglia es un personaje que cuando está en CD, pues se pone a atacar Val o Shogun Raiden o Ei, como queréis llamarla. En este caso, podemos hacer, cuando está el cooldown, pues nos ponemos a atacar con Tartaglia, dejamos las marcas, las marcas explotan, etc. Están muy bien, los electrocargados molan. Y aquí, pues lo mismo. Podemos poner a Bennett, ¿vale? Podemos poner a, si queremos esto, para tener doble de agua. En este caso, aumentaríamos la curación, mucho spam, bajaríamos resistencia si tenemos la C2. Estaría muy bien. Podríamos poner también a Mona. O sea, hay muchos personajes que van a ir bien, ¿vale? De hecho, os voy a decir todos los personajes que pueden ir bien con Val y acabaremos antes. Porque es que si no, el vídeo durará como 10 días, ¿vale? Podemos poner el Tabibito, si queremos Electro, o si queremos, podemos poner el Tabibito Anemo. Creo que son buenas opciones. Incluso, si queremos, podríamos ponerlo Geo también, con algún combo doble Geo, como hemos dicho antes, con Albedo, con Zongli. Podría funcionar perfectamente, ¿vale? Podríamos poner al Tartaglia, como he dicho, Yoimiya. Aquí ya sería más complicado, aunque podríamos llegar a hacerlo, pero sería un poco molesto en algunas situaciones los sobrecargados. Pero podríamos llegar a poner de sub-TPS a Val con estos dos sin problema. Con Rosaria no habría ningún problema. Con Bennett iría fantástico. Con Zongli iría fantástico. Con Albedo con un combo doble Geo puede ir fantástico. Y si no, también, porque es un Cargapilas excepcional y da mucho daño sostenido. Con Kazuja va muy bien. Con Venti también y con Jin también. Se llama muy bien con los Anemo, porque es un personaje que pegaría en la ulti de Venti. No le importa, porque como pega muy en área... Esto es algo increíble de Val, que ya lo hablaré más en profundidad en su build, ¿vale? Pero pega con un daño de área brutal. Entonces, si están encima de la habilidad definitiva de Venti, pues ok, ¿vale? Con Ganju podrías usarla también, ¿vale? Podrías usarla, pero claro, si vas con Ganju de DPS no te va a aportar tanto, ¿vale? En este caso. Sería llevar a Ganju de sub-DPS support. En ese caso sí que te interesaría más. Con Ayaka podría funcionar, aunque he de decir que Superconductor no son las mejores, ¿vale? Quiero decir, o sea, Superconductor, a no ser que lo utilices para el tema físico, no es como que sea la reacción más potente. Aunque, bueno, puede funcionar, ¿vale? Pero, como digo, puede funcionar. No es algo súper recomendable. Con Keqing, bueno, puedes hacer rotaciones y tirar ultis a saco como si no hubiera un mañana. Puede ser, ¿vale? Puede ser. Los Electro se llevan bien con Val, ¿vale? Por una pasiva que tiene, que hablaremos más en la build definitiva. Pero tampoco es lo más recomendable. Bien. Con Mona se puede llevar bien, sin ningún problema. O sea, Mona está ahí, tira sus habilidades. Perfecto, ¿vale? Luego, ¿cuál es más? Bueno, con Sayu también se puede llevar bastante bien. Por supuesto, baja resistencias, cura, etcétera, etcétera, ¿vale? Está bastante bien. Con Diona, como hemos visto, es uno de los personajes con escudo que curan, que va a ir muy bien en muchas combinaciones. Kaella quizá no se llevaría tan bien con Kaella, la verdad. Fish, podríamos jugarla, podríamos jugarla. Nos ponemos a atacar con Fish y la ulti de, o sea, la habilidad elemental de Val acompaña a la de Fish. Y la habilidad elemental de Fish acompaña a la de Val. Full spam Electro, ¿por qué no? Con Beidou, ya sabéis que tiene un problema y es que, de alguna forma, mi joyo la cagó un poquito. Y parece ser que nos activa la habilidad definitiva, o sea, los ticks de la habilidad definitiva. Creo que nos activan con la habilidad definitiva de Val y es como que, bueno, es un poco F. De hecho, tenéis un montón de vídeos al respecto de otra gente y sobre el tema tenéis páginas y páginas, así que yo no voy a hablar más del tema. Así que, de momento, por lo que he visto, con Beidou, ¿vale? Con Razor tampoco se lleva bien. Con Xingqiu sí que se llevaría muy bien. Con esta señora no tiene mucho sentido que la pongáis tampoco. Con esta señora no la pondría tampoco, aunque bueno, podéis llegar a ponerla, ¿eh? Pero no sé, no lo veo muy claro. Con Klee tampoco lo veo muy claro. Pero con Chaeling sí que lo veo guay. Ningguang puede funcionar, ¿vale? Cuando digo puede funcionar es que tiene algunos huecos donde puede funcionar. ¿Bien? Sucrose sí, muy bien, muy, muy bien. Chongyun. Bueno. Bárbara. Kujou Sara. No he subido esta composición, gente, pero esta composición, sobre todo si tenéis Sara C6, puede ser la hostia, ¿vale? Puede ser la hostia, de verdad. Lo que yo no la tengo todavía subida y no os la puedo enseñar y no tiene mucho sentido que os la enseñe, así que bueno. Con Lisa, hasta donde yo sé, bueno, puede bajar un poco la defensa Lisa. Y tal, pero sin más, ¿vale? Y estos son todos los personajes, gente. Estos son todos los personajes. Os he enseñado lo que para mí son las composiciones que yo más he visto potencial. Puede ser que me deje una. Y de hecho me gustaría que me dijerais en los comentarios si tenéis vosotros otras composiciones hechas. Oye, pues mira, putu, yo llevo a Val y llevo a Diluc con Venti y con, yo qué sé, con Kiki, ¿vale? Y me explicáis qué tal os va. Me gustaría que aquí en los comentarios también sirva para que la gente pueda bajar a los comentarios y ver qué otras composiciones tiene la gente y si le funcionan bien o le funcionan mal. Y también si alguna de las que yo he comentado os funciona bien, ¿vale? Y decís, hostia putu, gracias por enseñarme esta composición. Le he probado y es genial. Me molaría que me lo dijerais también en los comentarios. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Sé que ha sido largo. Yo creo que habrá estado muy OP para algunos y otros habrán dicho skip. Skip. Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Like si os ha gustado. Suscribiros para más. Recordad que estamos cada noche en Twitch haciendo directo. A partir de ahora, en vez de regalar Vals, lo que vamos a hacer es que a final de mes vamos a regalar packs de estos de 100 euros, ¿vale? Para los suscriptores de Twitch y para todo el mundo. Para Play, para PC, para móvil, ¿vale? Android, lo que sea. Y simplemente a final de mes, con estar en el stream que haremos a final de mes, pues si estás ahí conectado y eres suscriptor, lo sortearemos en el chat. Que si te toca, pues enjoy, ¿vale? Y regalaremos varios, regalaremos varios, ¿vale? Así que nada, que lo sepáis. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Peace.